Vamos a la parte política, secretario. Los de la CENTE, ¿cómo van las negociaciones? ¿Cómo se van? ¿Cómo se van a poner a dar clases? Yo he dicho y he sido criticado que no tengo una vinculación con la CENTE y que aunque tengo amigos centistas, yo no me he sentado a platicar con ellos porque tengo un mandato del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores del Estado. Pero usted tiene que ver con el señor Juan Díaz, presidente del CENTE, que representa al Magisterio. Yo no puedo violentar la ley y de repente sentarme a ver el problema de la coordinadora. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya sido atendida. Gobernación, lo acaba de decir usted, y las cámaras del Congreso los han escuchado. ¿Está disminuido ya ese conflicto? Yo espero que sí. ¿Cuándo esperaría que hubiera clases en Oaxaca? Porque eso sí le toca. Yo creo que en una semana, semana y media. Y pregúntame de una vez, y si no, se va a aplicar la ley. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que quien falte tres días consecutivos o tres discontinuos en un periodo de un mes, se va. ¿A partir de cuándo se empieza a aplicar eso? A partir de que la ley entre en vigor. ¿Y cuándo se va a aplicar? Yo me imagino, bueno, pues la tiene que promulgar el presidente, que es sancionar y publicar, que será la semana que entra. Y a partir de esa semana corren, no es decir, yo creo que será de inmediata la aplicación de la ley. ¿Y de dónde saca la lana la gente? Porque eso lo he preguntado a mucha gente, para mantener un plantón de este tamaño. ¿Quién financia esta movilización? Bueno, yo no tengo mayores datos sobre el tema, pero evidentemente hay recursos que, pues la propia sección puede tener a través de los, de las cuotas sindicales, ¿no? Que se entregan al CENTE y esta se distribuye. El otro día nos decía el gobernador de Oaxaca que las cuotas sindicales son 600 mil pesos. Sí, lo oí. La verdad es que con eso no alcanza, usted ha sido candidato, no alcanza para mantener una movilización así. No, 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 evidentemente. Evidentemente. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? No puedo hacer conjeturas porque no tengo los elementos para hacerlo. Pero ahí están. Bueno, pues sí, ya lo vi. Y sabe qué, todo el mundo... Pero a ver, lo que me está diciendo ustedes, a partir de mediados de septiembre, más o menos. Sí, no, ¿qué mediados? A partir de la semana y media, ¿no? Si faltan tres días se van. Los de la CENTE también. Así es. Y si vienen otra vez aquí, le toman la CEP y no lo dejan entrar a chambear... Podrá haber ese tipo de problemas que se resolverán de acuerdo a las leyes y reglamentos. Pero el caso del retorno a clases, no. Porque nunca hablamos de un tema, usted sí ha hablado, y otros dos. El derecho a manifestarse, todo el mundo lo ha defendido. Pero nadie ha defendido el derecho de los niños a tener clase. ¿Qué le pasa a esos niños? Claro, convención de Viena, interés superior de la infancia. Y ayer en la Cámara de Seguridad de los Senadores se dijo que el interés superior de la infancia no te interés más. Por supuesto que no. Está en el cuarto constitucional y ninguno de los demás derechos son superiores, ¿eh? Este sí. ¿Qué tal, compas? Un saludo a todos. Antes que otra cosa, pues, les quiero decir que me quedé esperando sus videos. Yo creo que una de las cosas que me gusta de trabajar con esta bandita de acá de Madrid es que son chavos de acción. Es decir, ellos no se quedan dándole me gusta a las publicaciones. Y en México nos hace falta muchísimo el dejar las redes sociales para pasar de lo que pensamos a lo que tenemos que hacer. Ahí se los dejo. Ya no espero que me manden algún video. De hecho, pues, allá ustedes, ¿no? Yo sigo en lo mío. Desde hace muchos años mis labores creo que es esta, ¿no? El dar a conocer las notas y compartirlas con todos ustedes. Y esperando que les sirvan. Y tratando de despertar un poquito la conciencia dormida de la mayoría de los aletargados que hay en el país. Pero bueno, regresando al video con el que inicié ese cachito. Pues ya lo escucharon ustedes. La amenaza directa del payaso de Emilio Chayfet Chemor. El secretario de Educación Pública del país amenazando a los maestros. Diciéndoles que o regresan a dar clases bajo las condiciones y bajo las reglas que ellos impusieron o se van a la calle. ¡Híjole! ¡Qué duro! Y para todos esos que siguen denostando esta lucha legítima de los maestros en las calles. Que ejercen una profesión distinta a la de ellos. Yo les pregunto. ¿Qué pasaría si les hicieran esta misma amenaza? ¿Qué pensarían ustedes? O trabajas bajo nuestras reglas y en nuestras condiciones. O te vas a la calle. Piénsenlo. Los medios de comunicación, Televisa, TV Azteca, están dándole una cobertura completamente cargada hacia el lado del gobierno. Porque sabemos que forman parte de este selecto grupo de mexicanos que mueven y tejen los hilos de los destinos del país. Y es por eso que en la entrevista que le hace el bufón este de Loret de Mola a Emilio Chuaifet. Los argumentos van siempre en defensa de las políticas que están tratando de implementar, de la reforma educativa en este caso. Yo creo que cualquiera de las personas conscientes del país que siguen el canal podría pararse en frente de Emilio Chuaifet a hacerle una entrevista y preguntarle las cosas que en verdad nos interesa saber. Que nos dijera, por ejemplo, de dónde sale o en qué cabeza cabe la idea de que ahora, si no eres normalista, puedes acceder a dar clases a una escuela primaria o secundaria. Que puedes participar en un examen para que te aprueben y dar clases en una escuela. Tú, por ejemplo, como ingeniero, como médico, como abogado, ahora puedes dar clases como los maestros con esta nueva reforma. ¿Es que acaso no notan cuál es la intención de todo esto? ¿De verdad son tan estúpidos ustedes que apoyan los designios de estos señores para no darse cuenta que lo que pretenden es desaparecer las escuelas normales, entre otras cosas? Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes no tuvieron clases con profesores en la universidad que no sabían un carajo de cómo impartir su materia? Que probablemente supieran muchísimo, ¿eh? Yo me estoy acordando de uno. Tuve un profesor que me daba fisiología. Y este profesor era un genio, con doctorado, de lo más chingón que hay en México, pero no sabía dar clases. ¿Por qué? Porque nunca tuvo preparación para ello. Y entonces cualquiera de ustedes ahora, rijosos, puede entrar a dar clases. Y yo me pregunto si esto es un avance o es un retroceso. Ya dejando de lado el pisotear, de verdad pisotear completamente a los normalistas, a los profesores. De verdad no lo notan. De verdad no se dan cuenta. Carajo, volteen a ver otros países, vean lo que está ocurriendo acá en España, vean lo que está pasando en Chile, vean lo que pasa en Colombia. O sea, quieren desaparecer la educación pública en el país, la educación gratuita. ¿No les entra por esa cabeza de mierda que tienen? ¿No se dan cuenta que los están manipulando completamente desde la televisión? ¿Quiénes son los flojos en realidad? ¿Los maestros o ustedes? Con esa pereza mental de ponerse a razonar la otra parte, el otro lado. De ponerse a investigar, de buscar. A ver, yo les pregunto, rijosos. Hoy estoy lleno de dudas. ¿Ya se pusieron a investigar cuánta similitud hay entre estas políticas implementadas en México en relación a la educación? ¿Cuánta similitud hay con lo que empezó en Chile hace unos 15, 16 años? No mamen, es lo mismo. Es lo mismo, es la misma. Así empezó. ¿Por qué tenemos que experimentar entonces? ¿Por qué tenemos que vivir lo que en este momento se vive en Chile? ¿No han volteado a ver? Hay un montón de información. Los estudiantes en las calles, porque no pueden pagar educación. Los chavos de secundaria valientes, porque no pueden pagar educación. Y muchos que ya egresaron, con ese famoso bono educativo, con ese famoso préstamo que les hacen los bancos. Ya salieron y no pueden pagarle al banco. Les cortan el futuro completamente. Es como si a ti, payaso, retrógrada, bufón, estúpido, que apoyas estas políticas absurdas, neoliberales, deben de todo. Es como si a ti te dijeran que en este momento que egresas de tu universidad, de tu carrera, vas a tener que tragarte 10 o 15 años más pagando lo que le debes al banco. Por haberte permitido estudiar. A eso vamos. De eso se trata. Y no son fantasías. Desde el año pasado, antepasado, Felipe Calderón ya destinó 2 mil millones de pesos a esa causa. Le prestaron dinero. El gobierno le dio dinero al banco. ¡A los bancos! Para que se los preste a su vez a los estudiantes. Para endrogarlos. Hay tantas cosas que están mal en la reforma educativa y ustedes no se dan cuenta. ¿No lo notan de verdad? ¿Están tan tapados aplaudiéndole a la selección mexicana de fútbol? Esto es muy importante para el desarrollo del país. Esto nos va a pegar a todos. ¿Qué mierdas me importa a mí que no vaya México al mundial? Eso no es importante. La selección mexicana es un negocio que le trae infinitos beneficios a unos cuantos. A ti no te beneficia que le ganen a Brasil o a España o a Inglaterra. No te beneficia en nada. No te hace mejor mexicano. Bueno, es más, el hecho de que pierdan no te hace peor mexicano. El fútbol no es importante. Y hoy me duele ver que están preocupadísimos porque va a jugar la selección contra Honduras. Y me duele verlo porque no veo gente en las calles de todos estos retrógradas absurdos apoyando la causa de los maestros. Miren, es increíble darme cuenta. El día 9 de mayo, aquí en España, hubo una manifestación, una huelga nacional educativa. Y para mí fue, se me enchinaba la piel, estuve en la manifestación. Era tan chingón ver que había en las calles, escuchen bien, maestros, alumnos y padres de familia. ¿Sí lo notan? Que los padres, los alumnos y los maestros se unieron y salieron porque la reforma educativa que se planteó y que se impuso aquí en España le pega a todos, no solamente a los maestros, también a los papás y obviamente a los alumnos. La de México, esta reforma que está impulsando el gobierno de México, la que ya aprobaron las dos cámaras, menciona aparte lo que hizo la babosa esta de Mariana Gómez del Campo, ahorita lo toco. Esta reforma le pega a los maestros porque es una reforma, para ellos laboral, que les quita derechos, muchos derechos. Para los alumnos también les pega, porque no se han tocado los planes de estudios, porque no hay nada, nada en la reforma que te garantice de verdad que haya mejora en la calidad educativa. Y les pega a los padres, porque en el artículo reformado se habla de autogestión y esa palabrita de autogestión en las escuelas es el escudo que el gobierno va a utilizar para decir ah bueno, pues les hacen falta computadoras, pues que las autogestionen los padres de familia, que las autogestione la escuela. ¿Qué significa esto? ¿Estúpidos? ¿Qué significa que ustedes como padres de familia, que ustedes como alumnos van a tener que arreglárselas para comprar estas computadoras para la escuela? ¿Dónde están los beneficios de la famosa reforma educativa? No existen. Y los criminales son los maestros, los vándalos, los flojos. Y los amenaza este patético idiota de Chuaifet. Y sale Marianita Gómez del Campo, que tiene la cola más larga del mundo, con una calidad moral en los suelos. Sí, esa que no tan solo el besuqueo en el que la agarraron ahí en la cámara y que le dio vuelta en las redes sociales la fotografía. No, 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 eso es lo de menos. Implicada en corrupción. Implicada en que a su familia la beneficiaron con muchas notarías. Se las regalaron. ¿Qué calidad moral puede tener esta vieja que habla de que los matrimonios entre parejas, entre personas del mismo sexo, no tienen que ser válidos? Que son antinaturales. Esta pinche vieja mocha desgraciada es un instrumento del gobierno para salir a linchar a los maestros. No mamen, es el momento de unirse. Tenemos que unirnos. Es muy duro, muy duro lo que viene. Miren, para acabar el video, que no se haga muy largo. Es la reforma laboral que ya nos ensartaron y no hubo ni un solo trabajador que no dijera que, más bien que dijera que no le iba a beneficiar de estos de los sindicatos charros porque los tienen cooptados completamente. Nos ensartaron ya la reforma en telecomunicaciones para darle más poder a Televisa y a TV Azteca. Que al fin y al cabo desde ahí gobiernan. Nos están ensartando una reforma educativa que ya les expliqué. Ya hay muchísima información sobre lo perjudicial que va a ser para el país. Ya están hablando de otra, de la reforma energética y van a desmantelar Pemex y el boquete del 40% del presupuesto nacional que aporta Pemex no sé de dónde lo vamos a sacar. Bueno, sí sé. De la reforma fiscal. Les van a subir el IVA 5 puntos del 16 al 21 es lo que se habla. Le van a poner IVA alimentos y medicinas. Y entonces enfermarse o tener hambre va a ser un lujo. Y ustedes siguen ahí despierten, chingada madre. Este no es el país que nos merecemos. No es el país que nos merecemos. Esos hijos de puta no son dueños de México. están imponiendo leyes, están impulsando reformas destructivas completamente para la nación. Y nos van a pegar muy fuerte. O nos despertamos o nos lleva a la chingada. Así de sencillo. O nos unimos y apoyamos las luchas que ya están en las calles o nos lleva a la chingada. Y nos van a pasar por encima. Y entonces sí, aguas. Aguas. Porque una vez que nos sometan con esas leyes va a ser bien difícil, bien difícil salir de ahí. Vamos a estar pisados. Y alcanzar a ver la luz hasta allá arriba, en lo alto, después de que estemos en el suelo. Si quiere alcanzar a verla, no pretender llegar a ella, si quiere alcanzar a verla, tratar de encontrar una salida al problemón que se nos viene encima va a ser muy difícil. Si no es que hasta imposible. O lo detenemos ahora. O neta, mejor resignense a vivir como esclavos. Porque eso es lo que pretenden estos hijos de puta. Ahí les dejo el video para que lo analicen. Saludos. Yo no voté por ti. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria. Yo no voté por ti. 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 Gracias.